Y esto es Siente Tu Música, compa David El Correo de los Huesos, compa Cristo Así suenan los coroneles, compadre, compa Snake ¡Ahí le va! Aquí se comienza esta historia Que fui cosa de la vida Ya no toca tropezar Echándome un trago contento Recuridando los momentos Lleno de felicidad Mi vida es una fiesta Y así me ha tocado a mí disfrutar Sereno soy tranquilo y no hago ruido Y no levanto polvo al caminar Con mi familia oveja negra Con mi dolor de cabeza Pero eso ya quedo atrás Amistades por donde sea Y no importa lo que tengan Pongo el pecho sin pensar La vida te demuestra Que todo te lo tienes que ganar Hoy nombro como hermano a un amigo Por rojo ya se escucha mencionar Y así suena, compadre, clave de rey Hoy no más los coroneles Y así suena, compadre, clave de rey Los primos que tengo a mi lado Los primos que tengo a mi lado Nunca me dejan abajo Y así suena, compadre, clave de rey Y así suena, compadre, clave de rey Para una niña sacar a bailar Me gusta viajar por el mundo Si no olvidaré yo a mi culiaca Y el plata pa' tomar Agarro vuelo y voy directo Llego, visito, hay logueros Los cabecas listo están Y así suena, compadre, clave de rey Y así suena, compadre, clave de rey Y así suena, compadre, clave de rey Y así suena, compadre, clave de rey